Joe Biden, presidente de Estados Unidos, canceló la orden de emergencia de Trump emitida en principios del 2019, utilizada para construir el muro fronterizo, anunció la Casa Blanca. Y en una carta dirigida a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Biden aseguró que esta declaración de emergencia nacional en la frontera del sur del país era injustificada. La orden de emergencia de Trump, utilizada para construir el mundo fronterizo, luego de que chocara con los legisladores para la financiación de este proyecto, relajó los límites de la financiación de los contribuyentes, hallando el camino para que Trump desviara fondos originalmente destinados a otras agencias. Y grupos ambientalistas, así como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, impugnaron 2.5 mil millones de dólares en gastos del Departamento de Defensa que se habían desviado por completar la construcción del muro fronterizo.